Y lo prometido, aquí nos acompaña, vamos a charlar con él un buen rato en este cierre ya de campaña previo a la elección del 30 de julio con el actual intendente de la ciudad de Rawson y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Damián Viz. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ahí hablábamos con Ricardo Sastre de esta campaña tan apretada, tan distinta por ahí a otras, ¿cómo están llegando a estos últimos días? En esto que también es especial para un intendente, estar en gestión, seguir en gestión con temas que ya vamos a charlar, que también tiene mucha repercusión social, pero a la vez en campaña, hablando con la gente. Una campaña absolutamente distinta. Primero por las corridas, digamos, un cronograma electoral así que salió de golpe a último momento, con todo lo que eso implica porque hubo complicaciones con la publicación de los padrones, todo lo que sucede cuando se hace así tan de repente, con el armado de toda la cuestión administrativa, de presentación de candidaturas. O sea, la primera etapa fue a las corridas para llegar con todas las cosas, con la presentación y la oficialización de la boleta y demás. De hecho, la boleta llegó el día sábado, el sábado pasado, o sea, hace tres días que estamos trabajando con la boleta. Y también, digamos, esto en paralelo de lo de la gestión con la campaña. Para mí, algo totalmente distinto a lo del 2019. Realmente estamos haciendo un gran esfuerzo. Yo me tomé licencia el día jueves para dedicarme de lleno en estos últimos días. Pero bueno, ha sido muy intenso. Estos últimos 20 días fueron días muy intensos. Y bueno, yo contento porque es algo que me apasiona, que me gusta, los que militamos en política, estos momentos se disfrutan de una manera distinta. Y uno supone, pero esto puede ser un error también, que Rawson, el habitante, el vecino de Rawson vive más la política. Porque es una ciudad, la capital, es una ciudad donde está el poder político. Todos los que han venido acá nos dicen que la gente no está como enganchada, que van cuando charlan puerta a puerta y por ahí no saben, se confunde, que se votan, ni se acordaba que se votaba. ¿Ves eso o la ves en Rawson? Eso te lo confirmo. Yo recuerdo que la elección del 2019, que también fue desdoblada, había un clima más de efervescencia, digamos, ¿no? Las campañas fueron mucho más disruptivas, con cosas distintas. De hecho, nosotros aspirábamos a llegar al gobierno municipal. Recuerdo haber montado una campaña muy importante desde el punto de vista del armado de los equipos técnicos, muchas reuniones de trabajo. Fue una campaña muy intensa y de mucha actividad, de mucha calle. Nosotros ahora en estos 20 días hemos acelerado mucho, es lógico, pero no veo ese movimiento, no veo que la gente esté, digamos, concentrada en lo que va a pasar el día domingo. Que yo no sé si es bueno o malo. Abre más un signo de interrogación. Pero es raro. Yo creo que ni el votante lo sabe. Es raro. Me he encontrado con gente que cree que va a haber paso, por ejemplo. Y bueno, estamos explicando que el domingo se define quién va a ser el intendente y quién va a ser el próximo gobernador. Así que... Y bueno, después el desconocimiento también de la gente, ¿no? De qué se va a votar, cómo se va a votar. Se mezcla la campaña nacional con la provincial, porque muchos te preguntan, y bueno, ¿qué candidatos a presidente van a haber el domingo? No, ninguno. Para presidente la paso, y ahí tenés que explicar que para presidente sí hay paso. Así que, bueno, pero... Entendible también, ¿no? Que la gente por ahí está alejada de la política un poco y está con la cabeza en sus cosas. Exactamente. Por eso, de alguna manera, estos programas sirven para eso. También para informar y para acercar la palabra de los candidatos. Quiero apelar también a tu mirada provincial, antes de meternos de lleno en Rawson. Del escenario que ves, Damián, sos el presidente de la UCR. La UCR integra un frente electoral donde todos lo que avizoramos es que hay una polarización muy marcada, que hay fuertes chances de cualquiera de los principales frentes con una incógnita abierta del resultado final. Pero, ¿cómo comparás esta elección en particular que se da en Chubut con las anteriores, donde el radicalismo quizás tenía un rol un poco menos protagónico? Mira, veo después de muchos años, te diría, más de 20, que viene gobernando el peronismo con sus distintas variables. Veo un espacio opositor muy competitivo. La verdad es que siento que estamos discutiendo la gobernación, siento que estamos discutiendo las principales ciudades. Digamos, salgo un poco del radicalismo porque hoy somos un equipo, estamos juntos por el cambio, pero hace mucho tiempo que un espacio opositor no tenía tantos candidatos competitivos en cada una de las ciudades. Hablo de las ciudades grandes y también de las ciudades chicas, hay proyectos municipales que creo que tienen muchas chances de ganar. Y a nivel provincial creo que se ha hecho un gran trabajo, hay un equipo muy caminador, como en el caso de Nacho, de Gustavo, que han decidido dividirse y ocupar o recorrer distintos sectores de la provincia. Hay un gran trabajo de los candidatos a intendente en las principales ciudades, lo veo a Daniel Laudoño en Puerto Madryn haciendo un gran esfuerzo. Bueno, nosotros estamos haciendo lo propio en Rawson, entreleu, ganó juntos por el cambio hace muy poco tiempo, en abril, y eso creo que juntos por el cambio va a aumentar el caudal electoral en esta elección. ¿Lo ves muy fuerte acá en la zona del Valle? Lo veo muy fuerte, juntos por el cambio en el Valle. Y a su vez, en los lugares que deberían ser más fuertes, digamos, el otro frente, arriba Chubut, creo que juntos por el cambio tienen candidatos muy competitivos a nivel local y también es competitiva la fórmula. Entonces, en esos lugares creo que va a haber una elección pareja. Eso es lo que yo espero y lo que estamos creyendo que va a pasar. Además, ustedes son de mirar seguramente mucho y analizar lo que va pasando en todo el país, porque ya se han votado muchas provincias. Ese escenario bastante favorable a la oposición se ha visto, ojo, no es una garantía en muchas provincias donde ha ganado el oficialismo, pero sí se nota una tendencia distinta, por lo menos, a la de otros turnos electorales. Mirá, yo creo que los ciclos también llegan a su fin, y se percibe en el aire como una sensación de fin de ciclo. Creo que la ciudadanía en general, a nivel nacional, a nivel provincial, hemos tenido un periodo de gobierno muy difícil, con condimientos externos que no son manejables, como fue la pandemia. Creo que eso generó un clic, me parece, en la población. Hay una población en algún sentido un poco enojada con la dirigencia política, que sufrió mucho este tiempo. Te digo, lo de la pandemia, como también te podría decir hoy lo de la inflación. Estamos pasando por un momento realmente muy difícil. El mes pasado tuvimos que salir a asistir a muchas familias en Rawson con un subsidio municipal para cubrir boletas de luz de 85.000, 90.000 pesos, gente que pagaba 10.000, 200.000 pesos. Estamos en una situación, te diría, extrema desde el punto de vista económico. Uno ve que charla a diario con los empleados municipales, mucha gente endeudada comprando alimentos en cuotas, con tarjeta de crédito, eso hace mucho tiempo no se veía. Así que creo que son cuestiones, condimentos, que hacen suponer que hay un fin de ciclo y que va a haber una decisión de cambio en la provincia y también a nivel nacional. Y lo veo justo por el cambio como el espacio con más posibilidades de poder capitalizar ese malestar que tiene el ciudadano. Bueno, en ese análisis mencionabas cuestiones que exceden al ámbito municipal. Porque estás hablando de la inflación, estás hablando de cuestiones nacionales, de la pandemia ni hablar mundial. Pero quiero centrarme en el Rawson, que seguramente no es el mismo de hace cuatro años atrás cuando fuiste candidato. Recién Sastre tocaba el tema de Rawson y decía, antes no hablaban de inseguridad en Rawson y ahora sí, porque te voy a anunciar lo de la Guardia Urbana. Es decir, ¿ves que ha cambiado la ciudad, que necesita otras cosas distintas por la que vos pensabas en la ciudad que te criaste? Sí, porque ha cambiado el escenario. Bueno, el tema de la seguridad no es solamente... Nosotros estamos teniendo un principio de problema, digamos. El tema de seguridad no era un tema hace siete o ocho meses atrás. La verdad que las últimas reuniones que hemos tenido en la periferia de la ciudad, en la zona de Chacras, Barrio de la Isla, Tierra para Todos, Gregorio Mayo, Ruta 25, también zona de Chacras, Ruta 25, el planteo más recurrente del tema de la seguridad. Estaban teniendo una ola de robos cada 15 días. Así que eso nos ha obligado a trabajar en conjunto con la policía de otra manera y empezar a involucrarnos. Y después lo que le pasa a cualquier ciudad que va creciendo. La verdad es que siento que Rawson ha tenido un crecimiento en estos tres o cuatro años a nivel poblacional. La playa explotó, los sectores periféricos también. Vos vas por Ruta 7, es increíble la cantidad de loteos nuevos. Y cuando crecen... Estoy haciendo un cálculo de la playa por los padrones, porque ahora estamos comparando padrones, y está más que Gaiman, por ejemplo. Más que Agopuelo, ahí discutiendo. Como uno de los municipios más grandes de la provincia, digo, playa sola. Totalmente. Y bueno, cuando las ciudades crecen van perdiendo algunas cositas que se preservan con el tiempo, ¿no? Como eso que decíamos, estamos acostumbrados a dormir con la puerta abierta. O sea, las ciudades crecen, llega otra gente con otra cultura, con otras costumbres, que vienen de otros sectores del país. Nosotros, el puerto, por ejemplo, trae mucha gente. Así que... Y esto del reconocimiento de patente que van a implementar, tiene que ver con que ustedes sospechan de mucha gente que también viene de las zonas cercanas a Rawson, que ingresa a la ciudad. Sí, por eso toman como... O por lo menos la policía tiene como zona caliente la zona rural, ¿no? Hay gente que viene de otras localidades, roban la zona rural y se vuelve. Así que, nada, estamos a punto de avanzar con una compra muy importante de cámaras de seguridad para acoplar al centro de monitoreo que tiene la policía del Chubut. Apuntado fuertemente a la periferia y a los ingresos de la ciudad. La idea es cubrir con cámaras de seguridad todos los caminos vecinales de la zona de Chacra y de los barrios que están a las afueras de Rawson. Y lectoras de patentes para tener un registro de los autos que van ingresando, fundamentalmente en horarios... Porque uno sabe que en horarios de la mañana entran unos 15.000 autos diarios a Rawson a trabajar, a hacer gestiones. Pero fundamentalmente es para el control durante la tarde y la noche, que son los momentos que los delincuentes aprovechan para hacer este tipo de delitos. Damián, y de punto de vista presupuestario. Te vi discutir mucho en los debates de ideas por ahí de otros candidatos y dicen, pero no conocen el presupuesto, ¿cómo las implementarían? Pero te pregunto lo de la Guardia Urbana, ¿por qué qué es? ¿Aumentar la planta municipal? ¿Tenés que capacitar gente? ¿De dónde salen esos fondos? Voy a contar algo simple y básico. Tuvimos varias reuniones de trabajo con retirados de la policía. Los vecinos de Rawson son muy reconocidos, siempre hago el chiste que cuando era chico alguno de ellos me ha tirado la oreja o me ha corrido a algún lugar. Gente que está, digamos, en una etapa de su vida que todavía tiene ganas de trabajar y demás. Y lo que estamos hablando es no generar una dependencia del municipio. O sea, sí una dependencia del municipio en cuanto al gasto. Estamos hablando de un equipo de unas 20 personas retiradas de la policía, contratadas momentáneamente para hacer un trabajo puntual. Que no tienen que capacitar mucho porque tienen experiencia, saben ver, digamos. A ver, no son policías. Son ojos y oídos en lugares donde nosotros consideramos que son delicados. Estamos armando un esquema con los vecinos. Hay muchos barrios que nos han dicho, mirá, nosotros tenemos una casilla, vamos a poner una casilla con un cuidador, con un ex policía a recorrer un poco el barrio y demás y que sea solamente informante a la policía de cualquier situación sospechosa que pueda ocurrir. Vamos a hacer una prueba piloto, no es un gasto tan importante. Aparte estamos hablando de algunos contratos y el personal va a utilizar vehículos propios. O sea, es un trabajo en conjunto que vamos a hacer con retirados de la policía y con los propios vecinos que también están proponiendo algún aporte para colaborar. Bueno, esto hablando de la realidad que es difícil y que le toca a Raulson como ciudad que crece, como nuevos problemas que se suman. Pero pensando en los proyectos de ciudad a futuro, en cosas que están en marcha o en ideas a desarrollar. Ha venido en varias oportunidades al programa a lo largo de estos años como intendente. ¿El parque industrial que se está empezando a desarrollar cuesta arrancar? ¿Cómo van? ¿Qué etapa está? Mira, tuvo un impulso muy fuerte cuando lo anunciamos. Cuando habilitamos el registro, en menos de una semana había más de 150 propuestas, proyectos presentados. Entregamos poco más de 25 lotes, de los cuales hay 8 o 9 que ya empezaron a ejecutar las obras. Relleno del terreno, nivelación, compactación. Hay una nave que ya está casi a punto de ser techada, que es una empresa, una veterinaria de la ciudad. Después hay dos corralones que ya están también construyendo sus lugares. Y hay mucha intención, muchas ganas de invertir, pero también tenemos que reconocer que el momento económico atenta contra la posibilidad de poder construir y demás. Yo creo que el parque industrial se va a desarrollar mucho más rápido de lo que nosotros esperamos. Lo largamos el año pasado y ya hay movimiento y ya más allá de que tenemos que llegar con algunos servicios básicos. O sea, los primeros 25 lotes que fueron entregados tienen luz y agua. A eso hay que incorporar el gas, que estamos esperando una obra importante que firmamos con la provincia. Pero yo creo que va a tener un fuerte impulso. Y ahora aprobó el Consejo Deliberante hace 3 semanas atrás. Nosotros firmamos un convenio con una empresa de Neuquén, petrolera, que pretende instalar un parque eólico privado en nuestra ciudad. Ese convenio fue ratificado por el Consejo Deliberante hace 3 semanas. La empresa ya empezó a hacer las gestiones para hacer la medición de los vientos. Tienen que medir durante un tiempo determinado la calidad y la intensidad de los vientos. Y parte del proyecto, de los beneficios a las empresas que se instalan en el parque industrial, además de la exención de impuestos de la tierra a título gratuito, es un precio muy diferencial de la energía, que es uno de los insumos más importantes de cualquier industria. ¿Dónde estaría geográficamente este parque? Por Ruta 25, al lado, casi pegado a Genedia. Ahora, está tocando un tema clave, Raúl, es un servicio. Lo vemos que ustedes avanzan por la necesidad de la gente en los loteos, pero el problema del cuello de botella de los loteos, es poder entregar un terreno a la gente para que pueda hacer su vivienda, empezar a construir, es tema servicios. Ya, la verdad es que cuando nosotros asumimos había unos 2.000 lotes sin servicios, obviamente no estaban todos habitados porque mucha gente no puede construir si no tiene los servicios básicos, pero sí, te diría unas 600, 700 familias viviendo en lugares periféricos de la ciudad sin los servicios básicos. Para esos casos, nosotros hemos presentado proyectos, hay situaciones parciales que se han solucionado, ya la gran mayoría tienen energía, a algunos les está faltando el agua, pero los abastecemos con agua en bloque, en camiones, coordinado obviamente con los vecinos. Pero te puedo mencionar, firmamos el convenio hace 3 semanas atrás por Chacra 8, 1.700 millones de pesos de inversión, llamamos a licitación la semana que viene, es una urbanización de unos casi 150 lotes que no tienen ningún servicio, y hay mucha gente viviendo ahí, es un asentamiento que se generó en algún momento, el gobierno nacional tomó la decisión de expropiar la tierra y hacerle los servicios. Terminamos con Chacra 8 y arrancamos con otro proyecto de RENAVAP en la zona del EXIAC. Ya tenemos casi toda la presentación del PROMEBA para el área 12 y 13, se va a licitar en agosto la primera etapa, un plan de mejoramiento barrial impresionante. Y bueno, y en paralelo, para no cometer los mismos errores que cometieron otras gestiones, de entregar terrenos sin servicios, nosotros lanzamos otro programa que es el Dotear, que es algo totalmente innovador porque es la primera vez que la gente empieza a pagar algo de anticipado, como una especie de plan de ahorro. Ya entregamos los primeros 74 lotes hace un mes y medio atrás y ya estamos preparando 200 más. Ahí la gente va financiando en cuotas los servicios. Claro, es un plan de ahorro de 36 cuotas, con 3 líneas distintas, una social, una intermedia y una de inversión, dependiendo de la zona y del poder adquisitivo de quien adquiere o quien solicita el lote. Y bueno, nosotros con la cuota que se va cobrando, vamos haciendo los servicios. Damián, bueno, hay muchísimos temas de la agenda de Raus, aparte de que uno que es vecino, te van saliendo, pero uno atrás de otro. Ahora, hay uno muy actual, que no puedo dejar de tocarlo, y te tiene como protagonista porque has presentado un amparo, a título personal incluso, ni siquiera como intendente, no tengo entendido como Damián Viz. No, no, si ahí hay un trascendido, me lo preguntaron. Ah, porque, a mí me. El amparo fue presentado por Damián Viz en carácter, como intendente de la ciudad, sí, sí, no como vecino. Aclarado entonces. Y tiene que ver con, estamos hablando de este dragado, esta obra del dragado, todo el puerto, le contamos a la gente, se está limpiando todo, una obra que se tenía que haber hecho hace un montón y se había anunciado bien y siempre le habían pedido desde el municipio, pero cuando empieza el trabajo genera toda una alarma en los vecinos porque ven ahí todos unos tubos, unas mangueras que van tirando material al mar y ustedes ahí como que se ponen al frente y dicen, bueno, vamos a frenar la obra hasta que se aclare, a ver qué es lo que se está volcando, si puede contaminar o no, a ver, ¿por qué llegaron a este punto? Mirá, Pablo, yo sentí ese día sábado una crispación social muy similar a lo que pasó con la minería, la verdad que fue una sorpresa enorme el inicio de la obra, si bien nosotros la gestionamos, nosotros la pedimos, la necesitamos, la obra se va a hacer y con esto desmiento lo que puede haber dicho el secretario de Pesca, yo vengo hablando todos los días con el ministro de Infraestructura, he hablado con el propio gobernador, he hablado con la empresa también, es probable que la semana que viene, algún día de la semana, tengamos una mediación justamente para ver qué pasos damos para poder continuar con la misma, el tema es que comenzó de manera intempestiva, digamos, el ministro Aguilera decía que nos habían notificado, la notificación llegó viernes 13 y 30 horas y la obra comenzó el sábado a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, nosotros esperábamos una preparación distinta, es una obra que tiene un impacto visual muy fuerte, que sabíamos que iba a generar un impacto ambiental, lógico, por el traslado de sedimentos de un lugar a otro, y que había que comunicar muy bien, uno tiene que transmitir tranquilidad a la población porque si no termina saliendo mal, digamos, así que nosotros hubiésemos esperado una recorrida por el lugar, una puesta en marcha, un anuncio, obviamente corrigieron cosas porque después de que presentamos en Amparo se hizo el cerco perimetral, la verdad es que ese día sábado a mí me dio mucho temor la gente que se acercaba y andaba arriba del caño. Una zona muy concurrida, además hay una zona de actividades náuticas. Paraba la expulsión y la gente se ponía bajo del caño y sacaba sedimentos, entonces yo sentí como intendente que eso era un serio riesgo para la salud de la gente que se acercaba, que no debería acercarse pero la gente se acerca igual, así que al día siguiente ya se puso el cerco perimetral y yo creo que rápidamente se tendría que haber tomado muestras para acotejar que los análisis que se hicieron previamente del sedimento quieto, del lecho de río, una vez que se empieza a remover y la draga empieza a trabajar, garantizar a la población de que no se está contaminando la costa, de que eso es barro y que no tiene ninguna contaminación. Impacta como el color en principio. No es nada grave lo que pasó, acá no hubo una denuncia penal, por lo menos no de mi parte, yo simplemente lo que solicité a la justicia fue parar la obra, había vecinos que habían tomado muestras, nosotros también tomamos muestras desde la Secretaría de Ambiente Municipal, las mandamos a analizar y lo único que pedimos es generar certidumbre de que no se está contaminando una zona del balneario que es muy utilizada, que encima es la zona del balneario que se utiliza durante todo el año. El resto del balneario no se utiliza. Pero esta alarma que se generó se podría haber evitado, a tu juicio, Damián, ¿quién actuó más? ¿Que la empresa se apuró, no tomó las medidas que tendría que haber tomado? No, yo creo que, y en esto lo entiendo, creo que había apuro con arrancar la empresa por el tema de los plazos, porque hay que terminar la obra antes de octubre, noviembre, que empieza la temporada alta, es incompatible, la Draga trabajando con la operatividad en temporada alta del puerto, y bueno, creo que cuando estuvo el visto bueno del Ministerio de Ambiente de la provincia, se largó la obra, pero creo que en el medio, teniendo en cuenta que iba a ser, porque nosotros lo veníamos hablando, veníamos discutiendo, la obra, la empresa y el gobierno de la provincia la quiso empezar en noviembre, y ahí ya empezaron los problemas, presentaciones de vecinos y demás. Entonces, ya de anticipado sabíamos que iba a traer conflicto social. Bueno, tuvimos muchos meses para comunicar bien. Hay mucha comunicación cruzada, hay resoluciones viejas, resoluciones nuevas, o sea, no hay una comunicación que le dé tranquilidad a la población, y esto es lo que yo un poco exigí, ¿no? Largamos la obra y no comunicamos bien, que no estamos generando un impacto al ambiente en un lugar que realmente es muy importante para la ciudad. Y está tranquilo que la obra no se va a parar, porque ahora se generó como la alarma, y bueno, entonces si esto se frenó y hay un perjuicio económico, la empresa se va a hacer otra obra y deja todo... Yo por eso digo lo que dijo el Secretario de Pesca, la verdad que no lo comparto en absoluto. La obra estuvo parada desde noviembre hasta este mes, hasta el mes de julio, por distintos motivos. Lo único que se paró ahora es unos días a que tengamos los resultados. Yo espero que los resultados den bien y que la obra pueda continuar. Estamos viendo también otras variables. Hay una explicación técnica, porque la gente está muy enojada por el lugar donde se está arrojando los resculados, ¿no? Y hay una explicación técnica del por qué. Bueno, hay que comunicarla. No me corresponde a mí hacerlo. Esto es la provincia que ejecuta la obra, el Ministerio de Ambiente que la controla, y en todo caso, bueno, la empresa tampoco. Me parece que más que nada el Ministerio de Ambiente. Pero hay una explicación técnica. A mí me lo dijeron. O sea, no se puede del otro lado de la escollera porque las corrientes harían que el sedimento vuelva a la desembocadura del río. Tiene que ser del lado izquierdo por la corriente para que vaya hacia la zona norte. Pero además, la explicación técnica también es que quieren que ese sedimento, que supuestamente no tiene contaminación, vaya reparando lo que el mar se comió de costa, digamos, ¿no? En esa zona. Claro, se llevó toda la arena de la zona norte. Bueno, hay una explicación técnica. Pero además, lo que no se está explicando. Hoy la draga está dragando la desembocadura del río. No está dragando la parte, el sector de los muelles, digamos, ¿no? Donde se espera que pueda haber algún tipo de contaminación con hidrocarburos. Los estudios dieron bien. Pero uno, lógicamente, cree que en ese sector donde están los barcos, donde se maneja combustible, donde se manejan aceites, donde quizás cae algún residuo, un guante o lo que sea de la actividad pesquera, esa zona está prevista, el escurrimiento y los refulados, está previsto descargarlos en cuencos. Igual es una zona que hoy va y viene en el agua del río. Se supone que lo que hoy se está dragando es lo que está en contacto hasta te diría con el mar. Sí, sí, está en contacto. Entonces, bueno, hay que explicar, Pablo. Hay que explicar porque las cosas están en una mal. Yo canalizo un poquito la cuestión política. La verdad que el día sábado fue un día crítico. ¿El puerto puede llegar a dejar de operar si sigue sin hacerse el agua? Absolutamente necesaria. Por nosotros, primero que corre riesgo la actividad actual de nuestras embarcaciones, pero además el gran objetivo también de la obra es aspirar a que el puerto de Rawson pueda recepcionar barcos de mayor porte. Y esto aumentaría muchísimo la logística, no solamente de los muelles provinciales, sino también de los muelles privados. Además nos permitiría no depender tanto de las mareas, que las embarcaciones puedan ingresar y egresar de los muelles independientemente de las mareas. Entonces, estamos hablando de una obra realmente importante. De hecho, la desembocadura de nuestro río probablemente necesite mantenimiento permanente. Quizás haya que hacer una obra grande ahora para hacer un dragado importante. Y después, si lo dragamos cada dos o tres años, probablemente sean obras menores. Pero sin duda es una obra importante. Nosotros la pedimos, nosotros la solicitamos, nosotros bancamos la obra. ¿Cómo fue la dragada sacar el barco que está ahí? Es que era parte de la idea también. Bueno, ahí hubo una presentación del fiscal de Estado. Hicimos muchos intentos de la municipalidad. Hay otra cosa que por ahí el ciudadano no sabe. Nosotros, el municipio, no tiene injerencia ni en el río ni en el mar. Ahí tiene injerencia la provincia y el gobierno nacional. Quiero aprovechar, ya que estamos hablando tanto ahora del muelle, del puerto en general, que en esta polémica con el secretario de Pesca, recordaste que había un compromiso cuando fue la derogación del FAP, de que se iba a crear la administración portuaria para Raulson. ¿Y qué pasó con eso? ¿No avanzó ese trámite? No hubo polémica con el secretario de Pesca. Creo que el secretario de Pesca utilizó políticamente este tema. Por eso lo aclaré. Dije, había llegado de vacaciones el día anterior y salió a hacer esta declaración. O sea, se metió en la campaña al tema. Yo creo que sí. Probablemente haya alguna vinculación con algún candidato, no lo sé. Pero yo lo tomé desde el punto de vista político. Por eso, la verdad que no es mi perfil contestar. Creo que el que me conoce sabe que... Pero realmente me dio mucha bronca. Y quizás exterioricé algo que vengo pensando y siento. Yo siempre estuve a disposición de toda la actividad pesquera. Siempre estuve a disposición, fundamentalmente, del secretario de Pesca. Hoy tuvimos una presentación de lo que nosotros consideramos que necesitamos agregarle a la actividad, que es una de las actividades económicas más importantes de la ciudad. Y yo no lo veo al secretario de Pesca preocupado para que el muelle, el puerto mejore, digamos. El puerto de Raúz es un puerto muy importante. Muy importante. El principal puerto de captura de langostinos del país. Cuando vos ves cómo está el puerto, la infraestructura y demás, te preocupa que quienes manejen la actividad, como el secretario de Pesca, no esté preocupado en mejorar la calidad de vida, de trabajo, de la gente que está ahí. El puerto en el verano trabajan casi 7.000 personas. En auge, digamos, en la temporada alta. Y hay un compromiso de avanzar con la administración portuaria, que es una cosa que se venía charlando desde hace mucho tiempo, que yo la vengo pidiendo, cuando se generó el conflicto por el tema del FAP, que yo me la puse al hombro a la cuestión y salí a pedir, a tratar de pedir paz social, porque se generó mucha conflictividad con los gremios y demás. Justamente lo que yo planté en esa mesa, donde estaban los empresarios, estaba el gobierno, estaban las distintas cámaras, estaban los gremios, Rawson necesita la administración portuaria. Y en ese momento se charló y se comprometió con Rawson y con Camarones, porque también estaba la intendente de Camarones, de que el próximo paso que se daba era la administración portuaria para Rawson y para Camarones. La verdad que he escuchado que el decreto está listo, no se ha firmado, entonces creo que en eso se debería preocupar más el secretario de Pesca. Porque además, que es una cosa que dije hoy, la verdad que la única injerencia que tiene la Municipalidad de Rawson es cuando hay conflictos. ¿Antajar los penales? Claro, cuando hay un conflicto gremial, con algún eslabón, siempre obviamente el reclamo va a la Municipalidad. Un municipio como el nuestro, en donde la pesca es una de las actividades más importantes, así como pasa en Comodoro con el petróleo, que la discusión de lo que tiene que ver con la cuenca y con todo lo que respecta al petróleo, obviamente la opinión del municipio y del intendente de Comodoro es muy importante, lo mismo debería suceder en Rawson, porque sucede en Madrid y sucede en Comodoro. Ciudades que tienen administración portuaria con voz y participación en la toma de decisiones de los municipios. Damián, parte final, bueno, el mensaje, se vota el domingo. ¿Qué te gustaría, si fueras reelecto, concretar? Así que, ¿qué es lo que vos le decís a la gente que vos tenés como proyecto para complementar de lo que fue tu primera gestión, llevarlo a una hipotética segunda gestión? Lo voy a tratar de hacer un resumen, considero que Rawson ha mejorado mucho en estos años, realmente, a veces uno se queda con la foto de los últimos tres meses, pero yo recuerdo, veo imágenes del 2019, una ciudad totalmente sitiada, que nada funcionaba, ningún servicio público básico, mucha crispación social, una autoestima muy baja del vecino, decíamos que éramos el patio trasero de la provincia. Bueno, creo que eso, en ese sentido, se ha recuperado en una ciudad enérgica, con mucho movimiento, con muchas ganas de parte del sector privado de invertir, porque ve un municipio previsible, con reglas claras, con un acompañamiento a cada sector económico importante de la ciudad. Y realmente nos ha tocado un momento duro para estar al frente de la municipalidad. Primero por la situación, ¿no? Recuerdo, tres meses de atraso salida cuando asumimos, toda la deuda a proveedores, al Estado también, por los aportes de los empleados no se pagaban y demás. Pero además la pandemia, que fue dura para todos, pero para Rawson peor, porque Rawson venía del subsuelo, después pasó lo de la minería, ahora lo de la inflación, o sea, ha sido un periodo, y nos tocó en un periodo donde el gobierno provincial también con muchas dificultades económicas y un gobierno nacional que tampoco le encuentra la vuelta a la economía, ¿no? Entonces ha sido una gestión muy dura desde el punto de vista de las gestiones, de los recursos. Sin embargo, a lo que uno ve a nivel nacional y quizás a nivel provincial, que por ahí se viene deteriorando la calidad institucional, ¿no? De las instituciones, la infraestructura y demás. Rawson va evolucionando. Yo creo que ha crecido mucho. Hemos sentado realmente las bases para que sea de las ciudades que más crezcan en los próximos años. Hemos hecho mucho esfuerzo para eso y realmente estamos muchas ganas de seguir, porque queremos ser parte de ese crecimiento y ese gran cambio que va a tener la ciudad en los próximos años. Amigan, gracias por venir. Gracias a usted. El domingo para todos, que ganan mejor, como le decíamos a todos los candidatos que nos han visitado aquí, ¿no? La palabra la tiene la gente. Muchas gracias. Sí, yo cerré, tuvimos un debate, el último debate fue el día martes y justamente decía eso, ¿no? Que independientemente del resultado, creo que también es un sello nuestro, que hemos sido un gobierno muy amplio, que hemos convocado todos los sectores, que una vez que pasa las elecciones, creo que el que gane tiene que saber que tiene un cargo de representatividad muy importante, y más allá de los espacios y demás, hay que gobernar para todos. Y que creo que el mensaje es que Rawson debe aprender a ponerse la camiseta de la ciudad, en general. Y nosotros logramos mantener esa inercia, esa energía, creo que Rawson va a crecer mucho. Gracias por haber venido, Damián. A ustedes. Mi amable.